¿A qué side pueden ir? Porque ellos a veces se entreje de 1 en A y a veces 3 en B, ¿viste? Me pinta que se habrá dado cuenta que... ¿Qué estás solo? ... ¡Vamos por medio, la faca! Dale ¡Venga, ¡vení! 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 Confía, confía, confía Ok, se me cae al Cpex Le ganamos Buda Le ganamos Buda Voy a retarde Nooo Perdón Nooo Hay dos o una faca Dos o una faca Los perros que quedan Eso no era N te pinto No te dan de foto Ah, y muevenlo, boludo A ver, lo muevo yo, lo muevo Espera que me sale ¿Por qué te saliste, bobo? No me salí, perrito Si, amigo, te cambiaste el canal, boludo Ah Si se hace un pelotudo Jajajajaj Ehhh, vamos a smackeo cabecina No smackeo una mierda No smackeo una mierda No, claro, bobo No hago nada Tranqui, tranqui, esperan, esperan un toque, vale Claven, 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 claven Clavalo, quita Pindong, ¿entra vos palacio? Si, perro Si, te veo caminando aca como un pelotudo Estaba cambiando la sense Esperame un toque, esperame un toque que el pindo entre Burger, ¿clavó un toque atrás antes? No te vean con la bomba, que no te vean con la bomba, Luchas No, 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 clavá de atrás, clavá de atrás Listo Ya está el pindo, vamos, ¿smoke? Nooo, se me escapó a mi Tiro flash, vamos No hay smackeo No importa, nos abrimos a la imp Dale Bajo palacio Repito Uno muerto Jungla y Liga, Jungla y Liga Jungla Y Jungla Adesine a uno Sandwich, Sandwich Planto Murió Sandwich Liga, 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 Liga y Jungla Son dos para atrás, son dos para atrás No se muestren Liga chocadisimo Uh, CT Ehhh Ahí cuando planten, no se muestren amigo Por favor Si, yo quedé mal posicionado Le tiré una flash para Liga, no piqué en Liga, si estoy tirando una flash Yo maté al de Liga Y al de Sandwich Pero hoy uno más Liga No, no, igual, está bien Es por la situación nomás que ya teníamos ganado el... Teníamos ganado el Sai, bolue Claro Usted está bien que re-tikean nomás Eh, haganme un eco Un eco ¿Qué hacemos? Echo Medio Uh, el Jerez tiene una grande pin eh Ok Para el Jerez Juega virtualmente Sigamos medio El C4 Tratamos de faultear Buenas Jerez Bien Buenísimo L, L ahora L se abrió Uno Liga Otro más L Liga, Liga Liga, Liga Liga, Liga abierto Último L Último, Último, Último Pueden a plantar No lo maten, no lo maten Pueden a plantar Dale, dale, dale Pase, pase, pase Ya está Está en Buda, creo Planting Planté para cabernas Planté para cabernas Se va de cabernas y de Liga, Burger Quedate escondido en Liga Tener el paso en Liga Ventana de CT Listo Vos clavá a jungler, no maluquito Te cagalo Dale Listo Listo Bien Buena, Burger Bueno, bueno Vamos Easy peasy Tengo una fama No sé si alguien quiere Pasame Corremos B Tenemos un spawn Una Pero Vamos Entramos 2B Explotamos de una Sin smoke Bueno, dale Me tiro directo de palacio Tira 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 Bajo que pueden correr Uno Uno de fall Triple Triple Listo Bajo palacio Funda 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 Liga 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 Bien Buena Estaba con la lata en la mano No, Boludo Estoy también, tranqui No te preocupes Tiringen a pie No, 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 no Si, si, te tiro humo medio y flash Vamos a explotar medio, smokeo pasaje Para Luke, claval hígado Tiro Buda si quieren Smokeo pasaje Dale, cuando quiera Corre en caverno me parece Claval, claval, claval Me corrieron, me mató Tindo, tindo No te quedes para atrás amigo, por favor No te quedes para atrás La caverna no avanzó Menos 54 ventanas Háblense, háblense Voy yendo caverna Aguantame caverna Si, 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 te aguanto, te aguanto Tranqui L No muera Lo están corriendo Si, lo están corriendo a pleno Dos medio, dos medio, podes correr Si Me corrieron Tres medio, tres medio, tres medio Pude agarrar la AK Si, me quemo Creo que le pegue a uno amigo Vale, vale, vale Neto, neto, neto Si, le pegue a uno amigo, 90 en uno, estaba en 10 de vida Bueno, yo dejé una 28 Me quiero cortar Si Si, el otro vez estaba a 12, también me estaba disparando a mi Que barro Eh, alguno tiene un drop para el lookita Si, el pindo Si, el pindo Que querés, AP, AK No, no Lo más barato No, no, lo más barato No, no, lo más barato No, no, es que No, no, es que No, no, es que No, no, es que Está bueno tener potencia de fuego Si Si tenemos plata Murió Buda Un nuevo Fireworks Eh, no veo Está en Lía, creo Doha, eh Doha ¿Tenés Buda? Hay uno en Buda Murió 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 Buda también, eh Último B Ah, ah queda No, no, último B en Palacio En Markle, lo vi Venga, nada Regala la bomba Está side Si, si, si Está mal Le pesa la bomba Dejaron la bomba Si, si, la dejaron La dejé su amigo, eh Ahí Pero yo me fui a Brielle, bol*** Ahí, ahí Ahí se ruido, pero Bien 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 Nos culió ese, br*** Eh... No, yo me cae de pedazo, amigo Yo también Yo también Así que no derrope Eh, no le querés a vos, ¿crees? No le querés No le querés ¿Cómo vos querés? No, sí, pero... Está, está, está Me moqueo pasaje de vuelta Oh, ay, Dios Fin Ah, compraste una Umpa Lumpa Vente Ojo Lupa Sí Una Ventona Un malo top Throw in flashback Te ves GG, eh Uno L, Lucas ¿Para instalar L? Voy No le veo, eh No, Fireball Ah, está atrasado No está, no está Tenemos que vaciar de medio Tenemos que vaciar de medio Nooo Burger, tenes que bajar ratas para Liga. Tienes que escuchar la rotación de L. Ok, ya estoy dirigido uno, eh. Hay uno medio ya. Tengo pin, tengo mucho pin. Ok, ok. Salió Liga, se volvió a meter. Se volvió a Liga, eh. Se volvió a Liga, si, si. Está clavando el Jere, está clavando el Jere. Buena. Hay dos en cabezquina, dos. Hay uno más, Luis. Bien. Perdón Jere, escuché tarde la cal, bol. Si, nada. Agarren la P. Perdón Jere, escuché tarde la cal, bol. Ya estaba abierto. Si, ya estaba reabierto. Vi eso, wey. Eh, Pindo. Ahí no me dropea. Eh, es Luka, 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 Luka. Pindo, necesito que ahí, cuando llegues a tapete, hagas menos ruido, bol. Corres mucho, bol. Clavá Jere, clavá Liga. No estaba en tapete yo, yo me tiré de palacio, hermano. Ya sé, pero cuando llegás ahí, tratá de caminar un toque. O sea, cuando estés llegando a zonas así... La bomba queda en puerta, eh. Si, ehm... Si, voy a hacer silencio. Pero la mayoría de las veces, puedo llegar a ganarle al DL, si corre por rata. Si, si, tranqui, tranqui. Por eso mismo es que corro, para ganarle al DL nomás. Puta madre. Una L. Una L. Clave en L, eh, que me mata, si no. Un bloqueo. Ultimo L, no? Si. No, 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 no. Si. Yo la dejé, le dije, la dejé puerta. Les avise. Kungla. Yo estoy B solo. Estoy B solo. No hay... No hay. No hay... Tata a 3. Tata a 3, el ultimo. No lo vayan a buscar, vayan B. No, no, no. La A no va L. Bien. Les avise que la dejé en puerta, chicos, a la bomba. Sí. No, pero uno tenia que llegar a la. El ultimo. Eh, Lukita, preciso de un drop, por favor. Tenemos buen respawn para... Gracias, Lukita. Bueno, SMOKEaste. Bueno, hacemos los SMOKE, SMOKE de cabecines. Uno que bata por ratas, por favor. No, 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 no. Cuando diga. Pasó liga, el AP pasó liga. Lo vieron al Jerez. Pará, tenemos que esperar que el Pindo gane en mitad de rata, por lo menos. ¿Legaste en mitad de rata, Pindo? Cabecina, P. Me moquearon, me moquearon palacio. Listo, esperamos a SMOKE. La vatra a Urdel, ojo. Tiramos. Se fue el humo. Tiramos. Tirá, tira, Urdel. Ahí AP en cabecina. Ahí AP en cabecina. Cuarto cabecina con AP. ¿Cuál de abajo de palacio? Uno jungla. No, uno L y otro Liga. Alguien me mira CT. Planto. Madera de Liga, madera de Liga. Madera de Liga, madera de Liga. Morió Liga. Quédale, quédale. Uno más Liga, uno más Liga. Plasheo CT. Plasheo CT. Plasheo CT. Plasheo CT. Plasheo CT. Cabecina. Dos CT, dos CT, dos CT, dos CT. Bien, bien, bien. Buena. Bueno, Urdel. Alguna chita drop. Tengo. Tengo. Tengo spawn para... Para medio. Ok. Lukito, tenés que... Parate en la skin y Molotovía Liga. Tira pasa a Urdel. Ah, no veo. La puta madre esa flash. Dejo el C4 en medio, chico. No veo en puerta. Ah, reboto, boludo. Reboto mal. Tan de eco. Puede que corre a C. Poltea C. Estoy en L. Tengo L. Estoy clavando Buda. ¿Ahí uno Buda? Morió. El C4, el C4, el C4 en arango Bien, Pidonga Otro más jungla, dos más jungla Pasá, corre Estoy viendo Playao Buda, Buda, Buda Moscú No hay nadie Estaban jungla y Moscú Ah, está en Buda ahora Ay, se me solto el aire, guarda Eh, ventana, Buda Va por ventana de B, Buda Por Mercado Estos plantados Bien, bien, bien Qué jugador, viejo Eh, agarra esa cama bonita, bolue Ah, rápida me la acabo de esquiar No, compré un Dic, hoy soy retro Pidonga, Molotovía Ojo Me la gasté un ratito Me salió en una cajita Amigo, qué culo que tenés Es un culo, hermano La G4 en puerta La G4 en puerta No veo Estoy blanco Molotovía Buda El enfocado El de... Ojo L, eh Tiene mucha utilidad de hacer Tengo L Cabecina 1 Voy a agarrar bomba Me mató, eh Ahí uno L1 L, L L, L, L Lo sé que estaban clavando, bolue Lo sé que estaban clavando Queda uno en A Y fija uno en B Uno en B, uno en B Un puro ventana El otro está rotando Buda, 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 Buda Buda 1, sí, sí, sí No sé cuál es Buda, bolue Ventana, bolue Ventana Ah Era más simple de lo que pensabas Ay, qué culiado L, 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 L Están los dos en B, eh Dos en B y uno en A Buena Buena, pin Uno más El otro está en Buda Sí, Pindanga Listo, plantá Se fue por Mercado, ojo Ojo Mercado Sí, sí, está Mercado Le tengo unas patas Creo No lo veo Mercado Ojo L No, 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 se fue por CT A, 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 A L, 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 L Uy, la puta madre Buena Ay, qué mal que se abre ese pido, bolue ¿Se aprovechaba el smoke ese, bolue? Es que pensaba que estaba ahí, escondido, bolue Me parece Buena, buena, buena Buena, Jere Tengo, tengo, tengo Eh, tenés Ricky Spawn, Jere, eh Clavada Liga O, clavada Ventana Pero te tiro el pasaje, Iván Yo tiro el pasaje ya, bolue Ja, lo prendí ¿Lo prendiste de otro lado? Que Ja, 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 ja Por otro día Ok, que bien De otro lado, le tiro Tiraron Buda o es One Way, no sé Es One Way, yo no tiré Es medio mal el One Way, sí, vale Uno Firebox, no, no, no No es One Way, eh Uno L, uno L La renuevo, renuevo One Way Hay uno Buda, fija Uno L Clava L Sí, sí, tengo L Uno L Pasó a la izquierda Pasó a la izquierda Pasó a la izquierda Volvió, volvió, volvió Sí, sí, sí Volvió, volvió el site Estoy ratas Yo estoy tapete Necesito una flash para Buda ¿Puedan tirar flash de Ventana? ¿Ya? No tengo Stop No va Ahí está Ah, uno tapete Ventana no murió Dejala, dejala, dejala Dos B, dos B ahí Últimos dos Últimos dos Últimos dos B Listo, pasé plantá Plantó para... Caverna Bueno, te hago Desde Mardera pasada por L Sí Ojo, no tengo vida, eh No mueren Oh, mira dónde cayó, boli Estoy en once de vida, chicos, eh Tengo tapete Eh, perdón Mercado Mierde, tenía tapete de CT Un capo, el loco Van a venir por L No, va a guardar, va a guardar, va a guardar Estoy en serio ¿Puedo pedir pausa, boli? Sí Ahí vengo Voy al gancho Se va a exultar Dropearé un AK al PINDO, Jerez Que vos tenés una bandedita, boli Sí, amigo, estoy sólido dentro, eh Gracias, perro Reparezca nuestra economía, eh Sí, perro, si estás... Estás llegando No, es que igual una vez con la smug de pasaje después fácil Yo lo miro mucho a Stracca, boli Stracca hace siempre lo mismo En Mirage Colón Amigo, ¿por qué tiene tan poca plata los últimos tres? Porque me muero toda la ronda, boli Claro, eh, entro y me muero, boli Yo no paro de morir, amigo Eh, igual mirá, Luquita, vos y yo tenemos la mía muerta No paro de morir, cuidándote el culo a vos, amigo Al cima Chopo que no mato a nadie Chopo que soy el entry flagger, boludo Muero tanto Reciente pedí una flash, Buda, ni una flash tenías No tenía Yo te tiré flash A ver Luquita, tiráles más que pasaje de vuelta Eh, vayan a los demás, vayan todos más Ok Lleva el C4, Luca, eh Le levanto yo, le levanto yo Eh, Pindonga, eh, abrite palacio Dale, va Que lindo que está este AK, boludo El laminado azul Mata el que pasa de liga Ay, caz Bueno, en liga No, Luquita, anda, para, para, Luquita, para, para Bueno, me smoke, boludo Me smokearon, me smokearon acá, palas No me puedo tirar Unos ratas Tienen que tratar de ejecutar, amigo ¿Querés que rotemos? Si, podríamos tirar Yo hago un toque de arriba acá y... Y vamos a rotar, amigo No Si, dale Hay una cabecina acá No, pero rotado se lo espero, amigo El derrote, eh Mirame, hay cabecina Va a haber uno tomado en mi Cabecina y jungla Molotov, fuera Esperen Si pasan, pasen juntos Si no, no pasan, eh No roten Dale Agarra ese 4 y rota Caminando, Luqu Que tiempo Mira que bien, se abren AP jungla y AP cabecina Eh, y M4 cabecina ¿Por qué no nosotros no hacemos eso, eh? ¿Por qué? Jejeje Hey AP, me marca Está desmarcado AP Y él No hay Layer Que nos voló Le corre la pala Si mataba el de... Si mataba el de rato, teníamos ganado, boludo Tenía la cal Eh... Tengo drop Me tiró una acá? Y Jerez, tiralo en el burger Tira acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pasaje pasaje? ¿Vale a Liga el que pueda? Está avanzado en medio, abajo del esmo ¿Mate? ¿Mate? Otra más Liga, otra más Liga Está blanco Un tapete Avanzatele ¿Dónde estás puto? Si te escuché Un tapete 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 No escuché nada, no escuché nada No escuché nada, no escuché nada L, L, L L inside No, 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 no Estaban blancos ustedes con mi flash, boludo Horrible No, no escuché nada Yo no estaba blanco, pero no escuché lo que me dijo Jerez No, no Había muchos ruidos, eh Muchos... Muchos tiros Eh, paga un punto P, a ver si llamo No, no llamo Go, 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 go No, 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 no Tiro pasaje Baja, 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 baja Para border, quédate en palacio en el C4 Solo Si puedes El tema si me adelanto a uno Oh, dejaste el C4 atrás, mire Un L AP Buda, uno Liga y uno L Eh, cabeciña y CT AP en CT Acá en cabeciña Si, no, bolete, hace ruido, tapete Allí lo liberás al burro ¿Todo entona? Me veo, boludo, boludo, con AP Liga, liga, tenés uno, liga y tenés uno Ya te escondí, burro, está ahí no, burro, está ahí no Fierta en el hall No, 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 tranqui No, no, tranqui Igual, vaquea, vaquea Vaquea, agarró, me traté de ir Ah, nunca me sale esa flash ¿Tienes Harry pinto? Si, trato Una L he tocado Ahí estoy, que pasará Una L1 Una L1 Una L4, mire Z Smoking Mira que gordo, tetón Bien, listo Bien, igual Voy B para L Dale Voy A Acabas de borrar B, no? Eh, si, dale Salud Gracias No hay nada Caverna, caverna, caverna Caverna, caverna, caverna Nada en medio, eh? Uno caverna No escucho nada tapete Ok Nada ratas Ojo B, ojo B, ojo B, ojo B Mi palacio baja uno Listo, hay que rotar Vamos Tienes 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 Dos en ninja Pero en Head Uno Correo CT Correo CT Estas tres cajas Uno mas Firebuck Kungla Y CT Firebuck, eh perdón, ninja y CT No sé si quita No sé si quita Flashbine Si, tengo un CT yo No tengo balas, goles Correo, correo No le de esa economía Dejalo 300 mas Uno tiría mas 300 mas 300 mas 300 mas 300 mas 300 mas 300 mas Un Ese es un video Ah, hay uno Lo de genicio, ch La concha de la de obra Andate a mí Yo me cae pedazo Yo también, boludo Reconto Echo? Si, si, hay que ser en Echo Te sacas una flash? Eh... Luca? Tiralo para arriba, caberno Carro no, caberno Saque kill Por las dudas Quedate bien entonces solo Voy a correr, rata. Flasharon me, me parece. Full tapete. Si, si, si. Una en medio, una en medio. Buena. Bien, pindonga. Tienes cuatro pindongas, eh. No mueres, pindonga. Hay una en medio. No, yo me... Ya tengo gente rata. Mate. Tocá dos ratas. ¿Para dónde? Para tele. ¿Pasolido uno? No, no acá. Ay, no vino ni uno. Bomba tele todavía, bomba tele. Bomba tele tocado. ¿Dónde? Uno para medio de tele. Último. Ah. Bien, bro. Bien. Bomba. Eh, yo me quedo ninja. Tienes escondido ninja. Eh, ankle B. Un ankle B. Vos vuelos. Ya, 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 ya. Me fue de B, igual. Ah, yo no me llores. No, igual. El look está clavando el cruce de atrás. Yo si lo escucho acá les aviso. Me escondí atrás de la caja registradora. No me digas. Quedense escondidos como ratas, eh. No, no, no. Pero me escondí en la caja registradora cuando... Esca palacio, esca palacio, esca palacio. Buena. Bien, bro. No. Boludo, cuando pasó el de... El de Market. El que va a jugar de tapete por cosas. Yo me... Se había escondido como una rata. Jajajaja. 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 Jueguen bien... Jueguen bien las utilidades en A y en B, boludo. Ok. Moleo uno y después otro. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Dale. Esmoqueo palacio. Duro fuego. ¿Qué vas a jugar, eh.. Pinted? Si hermano. Ok. Renuevo... El fuego. Ahí sabes si escuchas algo. Nada. Nada ratas... Creo que es caverna Clavá medio dale pinando Venena, venena Avanzá, avanzá que te estoy clavando, avanzá que te estoy clavando medio dale Listo Pasaron caverna todos Va flash No pichate Te atreto de borrara No, no, yo estoy clavando por eso Buena Luka, matate Uno cerca, uno cerca Ahí dice cuantos campeados Malvito Buena Lo que joder el Luka Joder los chiquillos No, pero esa esta tirando a través del humo Nada que ver, los toque a los 5 Mal, alto Psycho Killer Disparando a Cieva Jaja Abri, abri Maqueo Palacio Sinonga ya va tarde así como lo todavía va a burlar Si Si, torro Tengo que cambiar ya mismo el mouse Uno medio Bien, bien, bien Bien, Jerez, rápido ahí Sinonga, tenes que venir medio ya Mangueo medio Me mataron medio Tranqui, tranqui, estoy yo avanzado No, me mataron Tengo que estar clavando a pin Si, torro No, gente, torro a pete Clavá de él igual, amigo Me quedó un ticket Si, si, si Ojo a eh Escuché unos, me tiraron un adito El pilonga está clavando un adito Suena ¿Qué estás clavando, pinda? Ah, silla Dos silla Pasan ratas, pasan ratas Pasan ratas, pasan ratas Eh, liga, si, si Muerto, uno Uno más, escondete Otro más Tu vapeo, ¿dónde está? Ahí en el En el Ojo Buda, Jerez Ojo ratas, clávame de ahí, Burger Bien Ojo ratas Tengo que escondete, Lucas Toma informe Si, estoy en el ticket Y vos, Jerez Si tenés Buda, ya está ganado la ronda Son tres parados No hay nada en el medio No hay nada en el medio No les pueden pasar de ningún lado Apt Listo Rota, Jerez Bien Se pegó, eh Me matan, eh No hay que burlar No hay que burlar No hay que burlar, no hay que burlar No hay que burlar, no hay que burlar No hay que burlar, no hay que burlar No hay que burlar Listo, murió el campeonato Andate, Lucas Que no llegue Apt en L Eh, Apt en L Eh, Apt en L Apt en L Apt en L Ya está, no llegue, no llegue, no llegue No llegue, no llegue Y con el jefe del dragón Te puedo sacar, Bindo, si querés Yo también Por favor Eh, te creen No, 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 para, para, le tiro eso A ver Ah Listo Ojo, ahora si pasa rápido, no, que tengo apelo Dale Tengo humo y caja �alar fuego Rav sushi Vienen... Ah, creo Coloco el banco, Pinonga Coloco el banco de la banda de arriba Retro Vienen ate Ch 우와 En Rav sushi Retro Retro Ce week Algo Plagueo desde el I&A Ataro ¿no Stelle? Conchala Retro Hay uno que les piña, no veo Muerto Uno en caverna Bien, muerto Desfusen Ya pinche, ya pinche ¿Dónde te mataron, Lucas? Acá están, Firebox, Firebox Acá Ahí Te preguntaba dónde te habían matado Así, buscaban el AP No, pero lo estaba viendo yo, amigo Eh, chiquillos Eh, chiquillos ¿Alguien drop? Eh, jugaba con el AP, no sé quién jugaba con el AP No sé quién jugaba con el AP Atacaron un arma de más, amigo Eh, Kamiel, listo El 1 no es AP, ¿no? Claro, por eso Si Agarraste M4, silenciado Si, 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 si Flas medio, pase medio, eh Flasheo medio, flasheo medio Tres, tres más, tres más, tres más ahí Roto, roto, roto la mierda de acá Deje Buda, eh, deje Buda, ojo medio Si, 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 si Yo estoy No, no, me corre en L Me corre en L Vaqueado, vaqueado, vaqueado Estoy con ustedes en B, eh Smoke Puede ser Moscú también Medio para Liga, creo No, no, L1 Buda, uno se sube Buda Eh, clava, clava jungla Pindo, clava jungla de mercado Subió uno, dale Deja, clavo yo, clavo yo, clavo él Está, está para mercado ya Uno, ratas, uno, ratas Pero ratas va para Liga Rata para Liga Bueno Si, 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 pasa en Liga Tres, tres, siguen, tres, siguen Uno más Dos, dos, dos Dos más, Liga Yo no tengo esta jungla, eh Si, ratas Ojo, eh Ah, le iba vaqueado, ¿no? Rata, si, lo escuché rata con la cámara Una rata, seguro Coby Coby Clavo jugó un lentoque Es acá, es en B L Y L Buena Ah, llega Llega, la concha de suma Uy, que gordo de mierda, boludo Mis Que, es, Ay lo vi justo, boludo No te, no te, no te Me cae un pedazo ahora No, mataos Puedo sacar AVP si quieres alguno Eh, no, no, yo no, si querés sacado para clavar liga Saca No tengo Mali y Pinder, vos tampoco Clavar liga, eh, si querés Mira Mali y Borga, eh No, perro, si querés te... Te quiero humo mientras subís allá No, tranqui, juega abajo, juega abajo Ah, bien, listo Me quiero un pasaje Gente te apete Clasharon en medio Avance medio, avance medio Ah, hay uno, uno, uno Uno clavando Dos, 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 dos Dos cavernos Dos cavernos y uno medio, eh Muerto uno Es que quede esa peluca, eh Palacio, palacio, palacio Me cayó en las patas a la de todo Eh, sandwich, sandwich Me ganó el piz Me ganó el piz Meté a mí No, va, creo que te maté el de carna, eh Si, el de carna lo maté Eh, hagáme una escola Algún inventaron una pedo 50 o algo Como para correr Gracias, pa Tengo, tengo, tengo Uno que venga medio conmigo Lo que quiero Vamo, vamo, vamo Uno caverna Ahí viene un palacio A la, a la, a la derecha Tiene head, tiene head El de top mid tiene head Y el de Carrosa no El de Carrosa no Caverna también tiene head Murió, murió el de, el de head Queda Carrosa Ah, tengo gente en paz Bien Si, pasaron a mí Pasan nada, si Pasan ligas Lo que Tengo a más Buen, amigo Ay, mal timing Vale, vale, vale Vale, vale, vale A veces el Lo estoy enganchando de espalda No revisa nada, amigo Si, eres el único pelotudo que no revisa Vamos, vamos, vamos Lucas, puedes sacar kit Si, eres, vos estás cabecina, ¿no? Si Cuando te diga, jugá con la Smoke del Lido Uno medio tengo Pasan ratas, creo Tengo como aquí la ventana, no veo Uno se volvió al medio No hay que haber, no Smoke a Nele Seguro pasan ligas Ah, eh, bici Digo, bici Y yo, uno Uno palacio Molotadero, ventana Liga, ligas, ligas, ligas Te clavo palacio, clavo ligas, tranquilo Ojungla Clavo Liga, ligas Ah Va a salir a uno ¿Lo mataste? Ventana No, está uno de vida Ventana, la puta madre Otro eco Perdón, burro, me fui a llevar el Jerez Otro eco, otro eco Lo escuché, ventana La puta madre No, si yo estaba clavando jungla Dejé pellegar el Jerez Porque le estaban pasando Si quieren jugar a stackear, stackeen, eh Voy a avanzar rata Salen dos medio Salen dos medio Ay, la concha de tu madre Uno card Está bien, eh Medio, medio, uno Bueno para salir, eh Salió uno Uff Puntos de varios pala Ay, mira como está clavando el gordo Infeliz No te, no te, no te No te, no te, no te Les vamos a dejar medio Les vamos a dejar medio Les vamos a dejar medio Pinonga vos DL Tenés únicamente canillas Y de ahí saca la info Yo juego en A con ustedes Desmarqueo yo al palacio, guarde las utilidades Guarde las utilidades Bien TV Correme, correme Bien Clave una liga El que pueda Dos, 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 uno más La concha de su madre boludo No amigo, no te La espada no me laupi por favor Buena la concha de la lora Buena Ni sabía que estaban ahí boludo Por eso dije la concha de la lora No, yo no lo vi bajar Por eso, perdón Te lo tendría que haber cambiado Acá clavo tapete dije yo Si si yo estaba clavando onda Se me apareció el chabana delante de la mira Igual, igual, igual Podemos traer en A Pindo, DL, borr Dale Pockeo dos palacios Cerro en medio, guarde Buena, mire, a fuego Calen a la liga Tengo la liga Deplorando la anuncia Deplorando la anuncia Deplorando la anuncia Cuenta la liga Deplorando la anuncia Sale la liga Sale la liga Dale la liga Si, si, si Falte la liga Uno más, la bomba La bomba sale caderno Ay, me mató Uno medio, uno medio, uno medio Palacio Ay, lo que era Palacio Mate bomba Ninja, Ninja Último Ninja Te he violado Firebox Llega CT Atrae la caja Buena Linda, linda, papá Ah, esta gordito Vamos, gacho Que necesito Listo, listo Jueguen igual, pindo, de él y vos burger Toma info, nada más Ojo que puede ser bella esta Si, 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 pero no importa, rotamos rápido Yo les desmoqueo palacio Montemoslo todavía en caverna Hay una flash para acá, caverna abajo Si, va Va, eh Dos medio, eh Dos medio, dos medio Nada de caver, nada de caver Es medio esto, va separado para B Si, 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 hay una silla Pasan Liga, pasan Liga, pasan Liga, pasan Liga 100% Una silla, ah Pasan Liga seguro? Si, 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 si 100% Muerto una ¿Dónde pindo? Dos medio, dos medio, dos medio Una silla Tapete, la concha de la logra Guarden, guarden, guarden Tranqui Si, si, entra en Liga Bomba Liga No, si mataron a mi en B Vaqueo, 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 vaqueo la bomba Vaqueo Intentamos Que recién mató uno en Liga Si, pero vaqueo el otro, el de la bomba Vaqueo por rato Ah, bien, normal Buena Anda por L, tipo A Dos por dos Una L Esquina De B, de L De L Esquina Ah, estaba atleta Te loco Para mi si dejabas irse Ay, es que pensé que iba aqueado Compren SUFU, SUFU hasta dos mil SUFU hasta dos mil Y corramos, vamos a sacarle esas armas porque no tienen mucha plata Bueno Confío Si, si, si Dale Me acompaño No, pin, bol Me acompañas tapete, burger? Una Contra pinche Gente tapete Uno va Muerto uno Uno carroza, carroza, carroza Tapete Dos tapete, dos tapete Dos tapete, dos tapete Y uno carroza Si pueden guardar guarden, pero si no tratan de jugarlo Si El de carroza va a pasarle Eh Voy a guardar, eh Si No hay kit Tranqui Escóndete, Lucas Escóndete, palacio Si, si, si Que son muchos lados para cubrir Si, bol Te pueden venir por CT, te pueden venir por... Ah, no te vas a dejar, bol Si, brother Quema la leche, bol Lo agarre con la lata y no lo mate Si 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 No, no Y Vamos Vamos Ahí ok, silence parate Te lo puleo, está aquí. Te lo puleo, este le puleo, está ahí Puleo! sauce Sí, perdón. ¿Querés que me has hecho aquí, Luis? Hay gente en medio. Estoy arriba. Los maqueros no liga. Vámonos, se muere. Salí uno más, salí uno más. Dos, dos, dos más, dos más. Palacio, 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 palacio. Dale, Pumaga, te esperes, dale. Dos para dos. Están peoleados los dos. Uno, Silla. Tenés que matar Silla, que no pasa liga, Pinonga. Nada más. Se tienen que abrir por cavernas el de Silla. Ojo el humo. Sí, tenés que rotar, pinonga. ¿Lo viste? ¿Dónde? Tetris. Cubrime, dale. ¡Vamos! ¡Qué bueno, muchacho! Llega. ¡Chichita! ¡Cómo! ¡Sí, chichita! ¡Papá! ¡Chichí! ¡Buelve! ¡Buelve! Amigo, ese es Flink. No te podés demorar tanto para rotar, hijo de puta. ¡Ese es Flink, amigo! ¡Uff! ¡Buelve! ¡Ya está, le ganabamos! ¿Sabes qué me pasa, porro? Que me mostré dos veces medio y no quería que me puteen por eso. No, pero es que si no va a salir, si ya no sale, no pasa liga, Se fue por caverna No hay más vuelta NT igual se ganó Qué buen retake Bien, bien, muchacho, bien Todos nacimos Santa Fe, viejo La publicidad es que me tiró la poronga